A propósito de los 48 años de fundación de la UPOLI en noviembre del año pasado, uno de sus fundadores y su primer rector, el Dr. Norberto Herrera, publicó su segundo volumen de Memorias, Vale la Pena Vivirla. Y para conversar sobre la historia de la UPOLI y su conexión personal con ella, se encuentra con nosotros el autor, el Dr. Norberto Herrera. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por la invitación. Doctor, primero que nada, ¿cómo surgió la idea de compartir sus memorias? ¿Qué lo motivó a empezar a escribir? Hay algunos relatos que son de mi propia vida, hay otros relatos que son la vida de otros. Entonces voy mezclando vivencias personales, pero también vivencias de otros, y algunos eventos históricos también, que he querido que queden ahí señalados para, digamos, el futuro. Queda en evidencia en este libro que su historia personal no se puede separar de la UPOLI. Sí. Cuénteme, ¿cómo entró usted en ese proyecto? ¿Cómo nació la UPOLI? Mira, es un proyecto de la Convención Bautista de Nicaragua. Ya la convención tenía un hospital, que ahora lo conocen ustedes bien, Hospital Bautista. Tenía un colegio, tenía un seminario teológico, tenía varias instalaciones e instituciones, pero le faltaba una universidad. Entonces comenzó el proyecto de, con el nombre original, Universidad Bautista de Nicaragua. El presidente de la República de aquel entonces le cambió el nombre, un acto dictatorial si quieres, ¿no? Era de Anastasio Somoza de Bailes. Y él dice, fantástico esto, pero el nombre, dice, yo no quisiera que fuera, dice, de esta manera, sino de una institución tecnológica, dice, como el Instituto Tecnológico de Monterrey, dice, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces tuvimos que cambiar el nombre. Y todo lo demás quedó igual, en el sentido de nuestra capacidad de otorgar títulos. Ya estamos otorgando títulos del doctorado, por ejemplo. Así es que todo eso quedó igual, solo el nombre lo cambió. Hay una anécdota sobre eso. Dice, para no pelearme con mi primo, que era el padre León Palé, el rector de la UCA. Entonces dice, vamos a cambiar el nombre. Y lo cambió. Y nosotros, pues, nos acostumbramos a ese nombre y hemos convivido con él, pero los rectores de esa universidad y el vicerrector general tienen que ser bautistas, miembros de la Convención Bautista de Nicaragua. ¿Cómo fueron esos primeros años al frente de la UCA existiendo con el régimen de Somoza? ¿Se mantuvo microadministrando, digamos, el quehacer de la universidad como lo hizo con el nombre? Bueno, en realidad siempre pensamos en una institución que no dependiera, pues, de los caprichos de un político, de un presidente. Y los primeros años, entonces, fueron de una autosuficiencia. Es decir, lo que pagaban los estudiantes y algunas donaciones que recibíamos era lo suficiente para operar con las cuatro primeras carreras que tuvimos. Entonces, de esa manera, nosotros manteníamos una independencia política. ¿Y lograron mantenerla a lo largo del tiempo? Lo hemos mantenido, sí. Ya en los 48 años que tiene la UPOLI, siempre estamos colaborando con el gobierno que toque, pero no estamos adosados o endosados a ningún partido político como institución. A la hora de repasar su vida, su historia personal y decidir qué quiere compartir, ¿tiene algún filtro? ¿Tiene algo que lo detenga? No, en realidad no hay limitaciones. Yo me he sentido con la libertad suficiente de expresarme y no veo yo limitaciones que me hayan obstaculizado. Ninguno de sus amigos o su hijo le dice, no, papá, no digas eso. No, es que lo que debiera decir no los he contado, porque las circunstancias no lo permiten. Hay varias anécdotas que podrían causarme problemas políticos, pero me abtengo todavía de esas memorias. Usted tiene su archivo histórico personal. ¿Dónde consigue todas estas fotos y estos detalles sobre eventos históricos específicos? Algunas son fotos mías que he conseguido, otras son de amigos que me las corpacen. Por ejemplo, Andrés Zúñiga, el hijo del doctor Alejandro Zúñiga Castillo, que aparece allá en el libro. Él me dio bastantes materiales para la cuestión relacionada a la fundación del Pli en 1944. Su papá fue uno de los fundadores del Pli, Partido Libre Independiente. Y otras fotos, por ejemplo, del equipo Boer, aparece una foto ahí en donde están varios personajes del béisbol propiamente dicho, pero también los directivos de esa fundación, digamos, que creó el Boer, por ejemplo, Chale Pereira Ocampo y otros que están ahí conocidos que podrían, revisando la foto, recordarle a algunos que eran personajes de su tiempo muy conocidos. Usted hace bastante énfasis en el barrio Los Ángeles, en su vida en la Managua Vieja. ¿Por qué ha sido tan difícil recuperar a Managua como ciudad? Bueno, Managua fue una ciudad planeada para un medio millón de habitantes, creo yo. Entonces, los barrios originalmente era lo que realmente era el casco de la ciudad. Y el barrio Los Ángeles era prácticamente el extremo oriental de Managua. Managua en ese entonces que yo relaciono ahí, terminaba donde era la aviación. ¿Qué era la aviación? El aeropuerto que teníamos antes del actual aeropuerto internacional era Mercedes. Esa aviación era el límite de Managua. Los buses llegaban, por ejemplo, en los años 40, 50, hasta el abanico, que era una cantina que quedaba de la iglesia, el Calvario, la iglesia católica del Calvario, una cuadra abajo. Hasta ahí llegaba la parada de buses. Y ahora el barrio se lo comió el Mercado Oriental, entiendo. Exacto, sí. Yo he estado averiguando, todavía no tengo ahí un ensayo que estoy preparando sobre el barrio Los Ángeles y el Mercado Oriental. Porque los dos tienen el mismo cordón umbilical, digamos, el mismo origen. Y el mercado era el primer mercado que se planea seriamente con todas sus instalaciones completas. Suena, don Roberto, como que tiene material para otro libro. Es posible. Si la salud nos permite, quizás. Bueno, vamos a estar pendientes. Y por lo pronto, los televidentes que quieran conseguir una copia de Vale la Pena Vivir, su primer y su segundo volumen, ¿dónde pueden encontrarlo? En la Secretaría General de la UPOLI. Solo dicen, pues, que les mandan a Norberto Herrera para que le obsequien ese libro y se lo obsequian. Muchas gracias por compartir sus memorias con nosotros. Y ya saben, entonces, pueden visitar la UPOLI para buscar su copia de Vale la Pena Vivir, volumen 1 y 2. Gracias por ver el vídeo.